Y saludo cordialmente también a nuestro primer invitado en esta mañana, el doctor Pablo Garcés, profesor universitario, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Estábamos rememorando algunos viejos tiempos junto al doctor Garcés. Bueno, y hoy el motivo de este diálogo, de esta conversación, básicamente el inicio de los acercamientos entre el gobierno nacional y la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la FENE, la FENOCIN, que el día de ayer se tradujo ya en la primera mesa de trabajo. Se han acordado 10 grandes temas y todo eso lo tendremos durante los próximos 90 días. ¿Cuál es la lectura desde la academia primero respecto a lo que ha sucedido en el país en las semanas presentes, doctor? Y sobre todo ya lo que han sido los primeros acercamientos entre ambas partes. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Néstor. Si la verdad que gusto estar con ustedes y un saludo también cordial a todos quienes nos escuchan y nos ven. Quizás la primera lectura es, en términos más amplios, reconocer la importancia que ha tenido el rol y la noción de democracia en el Ecuador. Hemos podido escuchar distintas apreciaciones. Por un lado, hemos escuchado la noción de democracia o la defensa de la democracia estrictamente basada en términos de elecciones. Pero esto se ha contrastado un poco con una noción de democracia como fines, como cuál es el propósito de esas elecciones. Si no plasmar un plan de gobierno, plasmarlo en resultados, resultados tangibles para las personas, para los ciudadanos. Y esto quizás se ha visto expresado en las manifestaciones de algunos sectores de la sociedad. Ahora, justamente para poder encontrar esos fines y alcanzar esos resultados, pues tenemos ahora un proceso también democrático, también importante y legítimo, que son estas mesas técnicas y de diálogo, que ojalá nos permitan alcanzar objetivos comunes que vayan de la mano de esa oferta de campaña del gobierno nacional del encuentro. Ok, bueno, Silván, no sé si tú tienes una pregunta, si no, yo... Ok, perfecto. Ahora bien, ¿hay demandas legítimas, doctor? ¿Hubo descontento? Bueno, ¿por qué no decirlo? No sé si debería ponerlo en pasado, yo creo que sigue habiendo descontento, lo que pasa es que ya por lo menos tenemos en la mira este proceso de acercamiento, que es lo que también todos esperamos como ecuatorianos, o quizá por lo menos las grandes mayorías, es que finalmente permitan alcanzar mejores días para nuestro país. Dentro de los temas que se han planteado, ¿cómo ve usted el abordar, por ejemplo, el tema de la focalización a los subsidios de los combustibles? ¿Cómo mira el tema de la salud, el tema del empleo, el tema de la banca pública y privada? Es decir, ¿se aborda en estos grandes temas las demandas legítimas de los ecuatorianos? Quizás se quedó algo fuera. ¿Cómo lo ve usted? En principio, creo que tenemos los ejes principales que van incluso de manera transversal y complementaria a muchas de las preocupaciones ciudadanas. Y si podemos nosotros mirar con atención, es que vamos a reconocer que estos giran en torno a los aspectos sociales y también medioambientales. Y estas son preocupaciones que en las últimas décadas y en los últimos años particularmente han crecido como indicaciones de importantes grupos de la sociedad. Ahora, desde luego, existen muchas herramientas de política pública que se pueden implementar para alcanzar esos objetivos. Y yo creo que ese es el punto de este diálogo y estas mesas técnicas. Establecer nuevamente, en lenguaje quizás más accesible, medios y fines. ¿Cuáles son los fines que buscamos? Y estos serían los indicadores, las metas, los objetivos que aspiran tanto el gobierno nacional como los sectores sociales y cuáles son los medios. Y aquí deberíamos hablar de las políticas públicas. ¿Cuáles son esas estrategias que nos permiten llegar a esos objetivos? Y podemos ver que ambos están en disputa porque existen distintas formas de alcanzar esos objetivos y distintas facciones, distintos grupos, distintos sectores, pues tienen también sus preferencias. Este va a ser uno de los principales temas a consensuar entre las partes. Yo quisiera saber cómo se va a manejar y cómo se va también a consensuar en los diferentes poderes del Estado, porque evidentemente no es que solo dependen del Ejecutivo y precisamente por eso es que se instalan estas mesas. Va a haber que trabajar en diferentes reformas, en temas legislativos, en temas judiciales, porque por ejemplo también lo que señalaban varios de los entrevistados que han estado aquí en este espacio es que en el tema de, por ejemplo, la justicia indígena, dicen que ellos necesitan una mayor apertura por su tema de su cosmovisión, etcétera. ¿Cómo se leen todos estos temas? Y también, ¿cómo va a ser con una asamblea tan dividida, una asamblea que en realidad no ha sido una asamblea para apoyar y para seguir aportando, sino más bien una asamblea que ha tenido diferentes agendas personales en lugar de estar haciendo lo que deberían hacer, que es legislar por los ecuatorianos? Claro que sí, el punto de partida, Cisar, muchísimas gracias. Creo que es fundamental reconocer que la solución para los problemas prioritarios del país es una solución que abarca a todos los sectores de la sociedad. Desde luego, usted ha mencionado el tema de las distintas funciones del Estado y yo me atrevería a pensar que podemos verlo al país más ampliamente, por ejemplo, más allá de las funciones, deberíamos incluir, y aquí me incluyo yo también, el rol de la academia y de las universidades, no solamente como espacios de quizás de mediación o interlocutores, sino como espacios propositivos. Aquí, por ejemplo, me permito mencionarles, el Instituto de Datos de Estudios Nacionales ha hecho un esfuerzo por generar propuestas y comunicarlas al gobierno nacional mediante una iniciativa en la que ha participado gran parte del cuerpo docente. Y, evidentemente, regresando al Estado, es importante reconocer justamente el rol que tiene. Por ejemplo, hemos hablado de temas de justicia, hemos hablado de temas de impunidad, ahí tenemos temas de seguridad. Cuando hablamos de seguridad, que es uno de los principales temas que aqueja la sociedad en este momento, reconocemos que no es solamente el Ejecutivo, quien tiene un rol predominante ahí, sino también el sistema de justicia. Hemos tenido casos que han llamado mucho la atención a expertos y ajenos a los temas con respecto a cómo se ha manejado, cómo los operadores de justicia toman decisiones y sobre qué se está basando estas decisiones, que ha generado cuestionamientos que finalmente merman la confianza de la ciudadanía y generan nuevamente este ambiente de caos y de sospecha, de suspicacia, con respecto a las funciones del Estado. Y este caos, ahí perdón que interrumpa, este caos, esta suspicacia también viene porque históricamente pues el movimiento indígena se le han hecho muchas propuestas, se le han hecho ofertas para de alguna forma bajar los ánimos que después ni siquiera se cumplen. Recordemos lo que pasó en el gobierno de Lenín Moreno, que primero baja el decreto, les cumple lo que quería y luego reactiva el tema y les deja como en nada. O sea, por ahí está todo este tema de una desconfianza del movimiento indígena sobre la capacidad del Estado para cumplir con sus demandas. Justamente y por eso podemos ver que muchos sectores de que se movilizaron en junio de dos mil veintidós creo que han aprendido de esas lecciones y por eso una de las principales iniciativas que buscaban promover era la veeduría ciudadana. Es decir, que la propia sociedad civil se organice para constatar, monitorear y evaluar si efectivamente se están cumpliendo los compromisos del gobierno nacional. Porque de otra forma, desde luego, la generación de mesas técnicas simplemente sirve como un apaciguamiento de las demandas sociales. Quizás nos ayuda a ganar un poco de tiempo, pero finalmente no se resuelven los problemas. Porque eso es lo que también se dice vulgar y comúnmente. ¿Cómo ganas tiempo y dejas las cosas ahí que mueran? Mesas técnicas. Entonces tú les ofreces mesas técnicas y se arman esas mesas técnicas que no llegan a absolutamente nada. El tema va muriendo y después volvemos al mismo problema y a la misma situación porque evidentemente ahora ya tienen un plazo que es de noventa días para que haya avances en estos temas, ¿no? Correcto. Y ahora lo que podemos ver es que hay demostraciones también importantes. Así como los sectores que se movilizaron en 2022 han aprendido quizás de algunas de las lecciones de la movilización del 2019, creo que también es importante reconocer que los sectores del gobierno también han aprendido y están demostrando quizás una mayor apertura y un mayor compromiso para materializar de manera creativa, nuevamente, insisto, por distintas estrategias y distintos medios la solución a estas preocupaciones legítimas de la sociedad. Doctor, y a propósito de esto que menciona, de la sociedad ecuatoriana, después del paro nacional, después de 18 días y una vez que salieron a la luz pública una serie de preocupaciones e incluso sentimientos de muchos ecuatorianos, ¿queda una sociedad ecuatoriana fracturada? ¿Cómo la ve usted? Yo creo que la sociedad ha quedado profundamente con introspección, con una profunda reflexión con respecto a lo que, el momento en el que nos encontramos y el momento al que queremos llegar. Aquí es una discusión del ser y el deber ser. En estas semanas hemos visto, se ha visibilizado quizás con mayor notoriedad los indicadores, indicadores de pobreza, de desnutrición, la diferencia entre lo urbano y lo rural y las distintas demandas de distintos grupos. Y esto creo que nos ha invitado a muchos sectores a pensar en el otro, pensar en nosotros mismos y pensar en el otro y reconocer cuál es la sociedad que queremos ser, que aspiramos a ser, qué es lo que queremos con respecto a la política pública y, sobre todo, una participación quizás más profunda y más activa, más allá de las elecciones. Nuevamente, un tema de democracia. Y ahora, y el modelo, lo que se eligió hace un año frente a lo que hemos visto, especialmente en los últimos meses, ¿cómo lo mira usted? ¿Cómo lo analiza? Es decir, el giro que de alguna manera dio Guillermo Lazo cuando era candidato hacia cuando fue presidente y que motivó en parte también todo lo que vivimos recientemente. Miren, qué interesante esa pregunta, Néstor. Muchas gracias. Yo en alguna oportunidad mencionaba y decía el desafío más grande que tiene el presidente en ese momento recientemente electo Guillermo Lazo es en esta odisea que parece que atravesaba el Ecuador en ese momento la pandemia, crisis económica, etcétera, y de seguridad, desde luego, es no hacer caso a cantos de sirena. ¿Y cuáles son los cantos de sirena? Los cantos de sirena son esas preferencias, esas presiones que tengo por hacer las políticas que son más afines a mí y de esa manera distanciarme un poco de el lema de campaña que les llevó a Guillermo Lazo a la presidencia, que es el encuentro. Y entonces es importante escuchar a todos los sectores, incluyendo aquellos con los que más me identifico. Pero desde luego que es necesario también incorporar otras visiones y recuperar ese espíritu nuevamente, que es el que lleva a Guillermo Lazo a Carondelet, que es el del encuentro. Y esto implica, nuevamente, regreso quizás al punto original de esta discusión. Esto implica reconocer que el encuentro es solo un medio. El encuentro no es un fin. El encuentro, como el diálogo, como la democracia, es un medio para un fin. Y esos fines, esos objetivos, esas grandes metas nacionales, esos incluso, a nivel más específico, esos indicadores de desempleo, de pobreza, etcétera, a los que anhelamos, son los resultados que expira la población. Vimos que uno de los puntos más álgidos para poder alcanzar un tratado de paz, porque no es que ahí habían acuerdos ya específicos entre las dos partes, con allí el gobierno, era el tema de los subsidios. Ahora, yo quisiera preguntarle cómo ve usted este punto, porque el tema de los subsidios realmente, o sea, el movimiento indígena pedía 40 centavos, al final se reduce en 15 centavos, pero ¿no es mejor enfocar estos dineros y realmente trabajar en una política focalizada de subsidios de alguna forma? O sea, estamos ya en 2022, alguna forma de haber de saber cuáles son los sectores vulnerables que realmente necesitan este tema de focalización de subsidios para podernos enfocar en quienes realmente necesitan, porque con el tema de los subsidios se pierde, no es que se pierde, sino que sí hay un tema de reducción presupuestaria bastante considerable en gente que no necesita esta reducción de 15 centavos. Justamente, y es lo que usted menciona, Sirrad. En efecto, no solamente esto implica un sacrificio, un esfuerzo enorme para el Estado Nacional y sus arcas, sino que hay una distorsión, porque no se está beneficiando estrictamente a los sectores que se benefician. Y aquí es importante tener presente que hay un costo de oportunidad, como llaman los economistas en la política pública, ¿no es cierto? Es decir, cada dólar que no se está dedicando a los sectores vulnerables, es decir, cada dólar que por los subsidios se desvía quizás a los sectores que no lo necesitan, es menos dólares para política pública, menos dólares para salud, menos dólares para esos mismos grupos vulnerables. Y la focalización es ciertamente una de las alternativas viables que deberían considerarse y ojalá se estén considerando en estas mesas. Una entre varias, desde luego, que deben analizarse y someterse a muy seria evaluación, no solamente en términos de eficiencia, que es importante, pero en términos de equidad también. Y en términos de equidad, ¿cuáles serían por ahí las propuestas y cómo ustedes desde la academia podrían también aportar de alguna forma para ir mejorando este país, para ir creciendo todos juntos, para ir desarrollándonos? Lo que decíamos también en el comentario aquí junto a Néstor, era el tema de lo necesario que se regrese a ver y que se haga una inversión sobre todo en el área social, en el área de la educación, porque de alguna forma, y citamos un ejemplo, que era el tema de Taiwán, que ellos se dedicaron y se enfocaron a invertir en los temas sociales, en el tema de educación. Para ellos, eso no es un gasto, es una inversión súper importante y lo que ha hecho, pues, es reducir los índices de pobreza, darles las herramientas a los ciudadanos para desarrollar a su país. Entonces, ¿cómo también desde la academia se pueden generar estas propuestas? Claro que sí, y eso es la última palabra, creo que es la importante, es la generación de propuestas. Desde la academia, yo mencionaba hace un minuto, tenemos un rol indispensable dentro de la sociedad y es precisamente propositivo, ¿no? Desde una arista de elevar iniciativas a los actores sociales para que se las discuta, de asesorar, si se quiere, al gobierno nacional, y esto es algo que el Instituto de Autos Estudios Nacionales al menos se toma muy en serio. Insisto, nosotros recientemente compartimos y le invito a toda la audiencia, desde luego, a revisar las redes sociales del IAEN, en donde se elaboró un video corto, accesible, con muchas importantes reflexiones e incluso sugerencias más tangibles sobre la política pública que se debería considerar, incluso en estos espacios como las mesas técnicas, para poder reconocer ese menú, esa caja de herramientas de las que dispone el gobierno nacional y dispone los otros actores también para poder alcanzar esos objetivos nacionales. Entonces, hablábamos de medios y fines, pues aquí tenemos algunos medios que el IAEN en este momento está proponiendo. Doctor, la última pregunta de mi parte. Estamos a la vuelta de la esquina de elecciones seccionales. ¿Qué se viene? ¿Qué anticipa usted considerando también que esto de alguna manera puede marcar, digo, esto, el momento político que se vive en el Ecuador, puede marcar una suerte de ruptura y un giro nuevamente hacia gobiernos locales, más de carácter progresista? Definitivamente. Nosotros podemos ver, si es que reconocemos los resultados del gobierno nacional actual, estos van necesariamente a establecer un imaginario o de satisfacción o de insatisfacción en el electorado. Y en las siguientes elecciones vamos a ver casi lo que podríamos llamar un referendo a el gobierno nacional y los resultados que éste ha podido plasmar hacia la población. Y aquí nuevamente me temo que no será solamente un referendo hacia el partido del gobierno nacional, sino hacia sus ideas. Y aquí la reflexión que usted menciona, Néstor, es fundamental. Probablemente, si es que las cosas, y esto es un gran ciesgue, si es que las cosas se mantienen, si la tendencia persiste, si es que no hay cambios reales y tangibles en el corto o mediano plazo, no será quizás contra, no será contra un partido, sino contra una tendencia. Y me refiero a esta tendencia de centro derecha, quizás la que se vea castigada por el voto de la ciudadanía. Finalmente, ya para cerrar esta entrevista, quisiera saber cuál es su posición respecto a lo que dijo el abogado Jaime Nevodex, alcalde de Guayaquil, sobre el tema del federalismo. ¿Es posible un tema de un gobierno federal en nuestro país, considerando las desigualdades sociales, el tema que sería con los GATs, que no hay realmente? ¿Cómo ve usted este punto? Bueno, efectivamente, siempre nosotros vemos cuando existen este tipo de iniciativas, y no es la primera vez que escuchamos, ¿no es cierto? Pareciera que periódicamente suelen nacer en momentos, justo en momentos un poco delicados, salen esto cuando existen algunas unidades políticas de gobiernos o nacionales que consideran, tienen la suerte, la fortuna quizás, de tener una situación económica, social, predominantemente en el caso de Guayas, económica, quizás relativamente mejor que el resto de provincias del país. Y entonces, efectivamente, si ustedes miran, estas iniciativas nacen de estas unidades que gozan de este privilegio. Pero esto nos invita nuevamente a la reflexión que mencionábamos hace un momento. ¿Cuál es la sociedad que queremos? ¿Cuál es el ser y cuál es el deber ser? Pero estaríamos preparados para un tema de federalismo en nuestro país. Yo creo que nuevamente, aquí, ese es uno, un debate en la esfera pública, y dos, si ustedes se dan cuenta, ¿cuáles son los sectores? Ustedes han escuchado, hemos escuchado, otras provincias, otros actores, mencionar el tema del federalismo, hemos escuchado alguna a lo largo, son 24 provincias. ¿Cuántas realmente han posicionado esta idea y cuántas las replican? Eso nos da una medida de exactamente cuál es la acogida que tiene esta noción, el entendimiento que tiene la ciudadanía, y verdaderamente, si es que goza de alguna acogida o prioridad en la agenda nacional. Esto ya lo veremos, dependerá también de cómo se acojan estas diferentes iniciativas. Y por otro lado, también no sería un tema de campaña, ya que estamos directo a las seccionales. Esta también no podemos desestimar que sea una estrategia, justamente de campaña, con el espíritu quizás de marcar líneas de distanciamiento, quizás por lo que mencionábamos, marcar líneas de distanciamiento, porque los partidos que, el partido que está generando esta iniciativa, si ustedes se fijan, es un partido que coincide en el espectro político con el partido, con la preferencia del gobierno nacional. Y entonces, si no queremos que nos castiguen, como decíamos hace un instante, como tendencia, tenemos que establecer ya distanciamientos. Muchas gracias, le agradecemos por su tiempo, por este diálogo, al doctor Pablo Garcés de las Peguieles, decano del IAN, representante también de todo el tema y un experto en todas estas áreas con las que hemos podido conversar respecto de todos los pendientes por parte del Estado y también los diálogos entre el gobierno y la canalla. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.